Los 5 mejores productos que todo amante de Nintendo Switch necesita conocer. Me encanta la e-stop funda de transporte para mi consola Nintendo Switch. La carcasa para la pantalla HD protege mi pantalla de arañazos y suciedad, mientras que las tapas protectoras de las palancas del mando aseguran una protección completa. Me gusta la cómoda correa de hombro que hace que sea fácil de llevar mi Switch conmigo cuando estoy en movimiento. Incluso hay un compartimento separado para almacenar accesorios como cables y cargadores. En general, esta funda es una excelente inversión para cualquier dueño de Nintendo Switch que quiera proteger su consola, y accesorios de cualquier daño potencial mientras viaja. Estoy muy contento con mi compra de la funda para Nintendo Switch de Orfli. Es muy robusta y resistente, lo que me da mucha tranquilidad al transportar mi consola. Además, tiene un buen espacio para guardar mis juegos, mandos y otros accesorios. El diseño es elegante y el color negro se ve muy bien. Definitivamente recomendaría esta funda a cualquier dueño de Nintendo Switch que esté buscando una solución segura, y práctica para llevar su consola en sus viajes. Me encanta mi nueva carcasa e-stop para mi Nintendo Switch. La funda encaja perfectamente en mi consola, y el protector de pantalla es de alta calidad. Además, el grip con 6 agarres para los pulgares hace que sea mucho más fácil, y cómodo de jugar durante largos periodos de tiempo. La nueva versión de e-stop tiene un elegante diseño, y me encanta que tenga espacio para guardar mis cartuchos de juegos. En general, esta carcasa es una gran inversión para proteger mi Nintendo Switch, y hacer que jugar sea aún más divertido. He comprado la funda de viaje para Nintendo Switch de Vestico y estoy muy satisfecho con mi compra. Tiene espacio para guardar la consola, el adaptador de K, cable HDMI, mando Joy-Con, correa Joy-Con y 10 cartuchos de juegos. La funda es robusta y resistente al agua, lo que me hace sentir mucho más tranquilidad al viajar con mi preciada Switch. Además, su diseño es atractivo y fácil de transportar. En general, es un producto muy completo y a un precio accesible. Lo recomiendo sin duda a todos los propietarios de una Switch. Compré la funda iBoller para mi Nintendo Switch y estoy muy contento con la compra. Es resistente y protege perfectamente mi consola, los Joy-Con y los cartuchos de juegos. Además, tiene espacio suficiente para llevar también el adaptador, la correa para los Joy-Con, y otros accesorios. Me gusta mucho el diseño y los detalles de la funda, como la cremallera de alta calidad y la suave textura interior. Es una excelente opción para aquellos que viajan con su Switch o simplemente quieren mantenerla protegida en casa. Lo recomiendo sin duda alguna. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!